Para este viernes 5, la biblioteca en su ciclo de cine decidió hacer como un pequeño homenaje a Robin Williams y entonces, bueno, se han seleccionado dos películas que lo tienen como protagonista. En el horario de las películas para toda la familia, para los chicos especialmente, a las 18.30 horas, la película es Locas Vacaciones sobre Ruedas, que es una comedia familiar muy divertida, bueno, por supuesto, con la actuación, siempre la buena actuación de Robin Williams, que se caracterizaba, digamos, por ser un actor muy dúctil, que tanto podía hacer comedia como drama, y bueno, en este caso es una comedia para compartir en familia, para que todos la disfruten. Eso es el viernes, 18.30 horas, con una entrada que tiene un costo de 10 pesos. Y en la función de la noche, a las 21 horas, la película que hemos elegido es como un clásico, digamos, de este actor, que es La Sociedad de los Poetas Muertos, que es una película muy relacionada con los libros y con la literatura y con la lectura, así que, bueno, nos pareció acertada, si bien es una película que ya tiene varios años, y que ha sido muy proyectada en televisión y, bueno, muy vista, siempre es de esas películas que uno siempre encuentra algo nuevo cada vez que la ve, alguna frase, alguna palabra nueva, alguna imagen que llega y que es valiosa. Así que, bueno, los esperamos a todos en la función también del viernes a las 21 horas, con un costo de 20 pesos la entrada. Bueno, Cecilia, hablamos también de las actividades de la biblioteca. Ustedes tienen una capacitación muy importante y por eso, bueno, queremos informar algo para estos días del jueves y viernes. Sí, bueno, el jueves y viernes la biblioteca va a estar cerrada, jueves 4 y viernes 5 la biblioteca va a estar cerrada. Este año, con ABIP, todos los años la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares de la Nación, todos los años se organiza distintas capacitaciones o actividades. El año pasado fue un encuentro general en Tecnópolis, que es un encuentro que se hace cada dos años, y este año las capacitaciones se organizaron por regiones. A nosotros la provincia, la zona centro y norte de la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, nos toca en la ciudad de Paraná. Así que, bueno, vamos a estar haciendo una capacitación en lo que es DIGI-BP, que es el sistema de gestión online que trabaja la biblioteca en cuanto a catálogo. Y, bueno, un sistema que está en crecimiento y al que se le están, digamos, agregando nuevos módulos de trabajo. Así que, bueno, vamos a capacitarnos sobre eso. Y, por otra parte, también nos acompaña el presidente de la biblioteca, porque hay una parte de la capacitación, digamos, un taller de gestión institucional. Así que, bueno, ese está dirigido justamente a los dirigentes de las bibliotecas, a quienes trabajan, digamos, en cuanto a la temática es las redes en la comunidad y cómo trabajar interinstitucionalmente. Bien. Es importante esto de que las nuevas tecnologías también estén presentes en las bibliotecas públicas, sobre todo, bueno, por el material, la gran cantidad de material que tienen. Sí, realmente el sistema que nosotros estamos usando es muy amplio, recién lo estamos usando. En nuestro caso hay otras bibliotecas que ya han incorporado otros módulos, digamos. Nosotros usamos solamente lo que es catalogación. Nos permite registrar todo el material que tenemos, haciendo un inventario, hacer un catálogo por materias. Y, bueno, después nos permite buscar y recuperar, tanto nosotros como a quien lo busque desde el exterior, porque hay también accesos exteriores al catálogo. Nos permite, con una palabra, si uno sabe, bueno, o el apellido del autor, una palabra del título, o el título era más o menos de tal forma, o qué tema trata, bueno, de esa forma pueden buscarse y recuperarse y enseguida ubicamos el material. Porque cuando, digamos, cuando una biblioteca es relativamente chica, uno tiene en la cabeza más o menos a dónde están las cosas, qué es lo que hay de cada autor. Pero a medida que va creciendo, nosotros estamos alrededor de los 30.000 volúmenes, no se puede tener todo en la cabeza. Y estos sistemas realmente agilizan muchísimo el trabajo. Por otra parte, también es un sistema que está online y que es cooperativo. O sea que si nosotros, por ejemplo, ingresamos y catalogamos un libro, le damos un lugar en un estante, y otras bibliotecas reciben ese mismo libro y tienen una duda, por ejemplo, sobre la temática o sobre dónde ubicarlo, pueden consultar nuestro catálogo, tomar nuestros registros, como nosotros podemos tomar el de otras bibliotecas. Entonces eso hace que el trabajo sea, por un lado, más, digamos, al ser colaborativo se hace más fácil y, por otra parte, más rápido, digamos, y por otra parte también genera lazos, fortalece los lazos que ya tenemos formados entre todas las bibliotecas y nos ayuda, nos orienta también en nuestro trabajo. ¡Gracias!